Es que acá, niños, niños, vámonos pa' la fecha, acá, niños, niños. Cariño, niños, y después de la fecha para el rocío, y después de la fecha para el rocío. Desea a mi abuelo, ole, ole, desea a mi abuelo, ole, ole, desea a mi abuelo, que la vida hay que tomarla, ole, ole, en la chontera. ¡Ale!